Bueno, él nos ha dicho muchas cosas en todo este tiempo, nos ha iluminado de diversas formas y hoy en una semana clave, a días de las elecciones, los recibimos porque viene con una información muy importante, Rodolfo Roberto Samir Esroble, bienvenido a Toma Nota. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo le va? Me encanta que nos ponen a la tribuna esto, partidazo anoche, yo no sé, yo soy hincha de Chocalips. Pero usted no ve fútbol, digamos, o por lo menos... Y salió como tenía que salir lo que estaba visto. Me veo en cámara y veo que la corbata es de distinto color que el monitor, a pesar de los chispazos. Pero abandonó el poncho. Ya está, el poncho, ya hicimos, o sea, es que me lo quitaron el poncho. ¿Cómo que se lo quitaron? Porque yo le había dicho que el poncho era por... Por un tiempo. Era un comodato. Sí. Y nada, se ve que yo donde firmé, el comodato era muy poco, era una semana. Ajá. Y nada, pasó un tiempo porque venía otra visita más ilustre, se dieron cuenta de que yo llevo unos certificados que no eran del todo verídicos. Oh. Yo me hice hacer unos mágister de acá, de la Universidad de Comunidad. ¿Cómo me hice hacer? ¿Y por qué no me los querían dar? ¿Cómo me hice hacer? Sí, tengo un amigo que es diseñador. Y acá no me los querían dar. Y después me explicaron bien que no es que los dan. Claro, es muy grave lo que usted está diciendo. Entonces cumplieron un ciclo, rendieron unos exámenes, una serie de cosas así. Y yo pensé que tenés un mágister. ¿Cómo se llama el diseñador? Tenés un mágister. Le piden el nombre del diseñador. No, no, varios que ven. Hay varios de esos dando vueltas. Y ahí hay una exigencia con el poncho. Y la exigencia es muy importante porque el poncho se da a personas y salió gente a reclamar en La Rioja. Ah, le están dando el poncho a cualquier. ¿Cómo cualquiera de ese tipo? El tipo es mágister en no sé qué cosa. Él sí era mágister. No, no. Porque el tipo que entregó el poncho dice, acá tengo certificado. Se dieron cuenta que la firma era truco. Pero le firma un amigo que es un chofer. Qué vergüenza, qué vergüenza, Rodolfo. ¿Qué hacemos con este invitado? Yo pensé que un poncho capaz que es una boluda. Es que no le dan mucha importancia. Pero no, no, no. Hay un seguimiento con el tema de los ponchos. Y sí, pero mire, yo le voy a decir algo. Le hicieron un bien. Sí, por la calor. Porque le queda bárbaro. Y aparte le queda bárbaro. Me encanta ese look. Nosotros vimos, ¿se acuerdan que habíamos hecho el uniforme de Yendo, de la conceptora de Libri? Sí, sí, que no lo mostró. Que no tenía corbata, ¿no? Y descubrimos entonces otro contenedor con corbata. Y me dice, y el tipo que me lo vi me dice, sí, está el color de tu estirador. Voy a conocer el estirador. Pero no es. Pero no, porque las luces se ven distinto, estoy viendo yo. Es que no sé si por las luces. Son del mismo color. Son del mismo color. No son. No son. No son. Son del mismo color. ¿Vio que hay un efecto visual que parece que te cambia? ¿Usted qué color lo ve? No lo ve del mismo color. No, yo lo veo del color que es. ¿Cómo se llama el efecto? Vino, dice. Vino. Acá igual yo les aclaro que esto es agua. Esto es borra vino. Eso es borra, borra vino. Después cuando ya no me quedo nada. Escúcheme. Bueno, yo quiero que vamos al. No, no, no. De los estiradores. Quiero que vamos al punto. Porque acá, yo ya lo dije. A ver si les queda claro. Hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles 23 de octubre. 23 de octubre. Ah, tiene que ver la fecha. A mí me pasa lo mismo. El domingo a las 8 de la noche. Digo 8, pero ya van a estar contando votos para las 3 de la mañana. Porque hay 450 mil colectores. Ay, Dios. Bueno, pues el domingo a las 8 de la noche vamos a tener elegido presidente nuevo, gobernador, o no, o no, gobernador nuevo, sí, intendente, viceintendente y concejales. O sea, vamos a renovar la flota de funcionarios y de elegidos. No, no es histórico. No, se da a cada 4 años. Dejen de hacer el histórico. No es el cometa Hailey. ¿Qué pasa en cada 75? Cuenta cada 4 años pasa. Bueno, histórico de 4 años. Y a veces no. Pero en este momento, en este contexto, está todo así como convulsionado. Y hay unos despelotes de encuestas en la mismísima provincia de Rioja que unos dicen que ganan uno, otros dicen que ganan otro. Yo tengo la superposta que no se las pienso decir. No, no, por favor. Sí, porque no, porque yo cobro muchísimo dinero con la porquería que cobro acá. No, no, con culpa de las puntitas estoy en cada despiole. No, ni pienso, ni pienso. Bueno, pero escúcheme, usted ya está, ya trabajó. Usted me dijo que trabajó toda la campaña. Mire, está colorado. Implementamos, sí, vio, como estoy así como bronceado, porque ando mucho afuera, trabajando en la calle. Con todo lo que ando. He caminado la calle, como se dice. Un dato. Le he andado el motito más que caminado. ¿Sí? Sí, el motito. Y al lugar donde puedo zafar del caje, entonces puedo decir el motito. ¿Me vieron el motito? Sí. Así que llevo una GoPro y voy grabando porque implementamos con ese sistema. Usted no usa dron, usa GoPro. No, 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 no uso dron. La motito con la GoPro es hasta donde me alcance. Tengo una DAX. Viejito. Viejito, se debe ver muy gracioso. Con este, se me está burlando de lo que yo puedo parecer. Yo he visto que usted se había comprado una motito y que iba a salir por ahí y lo he visto. Sí, que me parece. Y yo me doy cuenta que ahora cierra siempre. El Facebook. Y sí, ¿cómo no voy a cerrar? Déjeme que le cuente una cosa. Diga. Nosotros habíamos implementado el sistema de consultoría. Sí, yendo. Y de encuestas con delivery y yendo. Que bueno, se empezó a acabar el tema de la encuesta. Cuando ya no tenés los números. ¿Cómo se acabó? Y si no tenés los números hoy, ya está. O sea, de hoy hasta el domingo es bolsón. Ya no hay más en cuenta. Ay, Dios. Es lo que hay. Y me imagino que usted no va a currar con nada de eso. No, no, no. Se va a poner a repartir. Cada vez que dice currar, yo siento que lo que mi trabajo, que es de estudio y de sistematización y de repartir lomito, me lo mezcla con el curro. Bueno, está bien. Bueno. Trabajar. No va a trabajar de eso. No, eso no trabaja. No va a repartir bolsones, por lo menos. Por eso no traigo. Ves que estoy... Nada por aquí, nada por allá. No estoy repartiendo. No estoy repartiendo nada. Hay unos avisos en Buenos Aires de uno que decían, me han tirado por bajo la puerta el voto con mil pesos. Luis. En Buenos Aires. Porque esta gente mala, sí, sí. Si imagina, a mí, si yo fuera candidato y llevo mil pesos, lo llevo con una pistola apuntando hasta la urna para que vote. A mí se lo deja por bajo la puerta con la posibilidad de que ponga otro voto. Claro. No se hace más eso. No se hace más. La gente no quiere más dadios, señores. La gente ya vota ideológicamente, con conciencia. ¿Usted dice? Pero no suena muy creíble. No, pero es que ha quedado como un folclore, que no termina de irse, que esta de el asentamiento, que le llaman el lugar donde se reúnen, el puntero del lugar, y reúne gente y desde ahí los deriva. Usted vaya a votar acá o te consiguen que ir, porque tengo acá a mi cuñado que tiene la motito que te puede llevar. O sea que no es usted, cuñado, no. Algún remisero amigo, siempre. Y la choriciada y el bolsón, porque bueno, qué sé yo, no he podido ir a hacer las compras, porque ahora es eso. La gente está bastante bien. ¿Cómo no he podido ir hasta las compras? Sí, no he tenido tiempo de ir hasta el super, porque se me fue lo del, se me pasó la promo del banco. Claro. Y yo te banco. Sí, de super banco. De super banco. Sí. Entonces, es una comodidad, lo del bolsón ya no es más una dadiva. Claro. Es como un plus. Es como un plus. Ah. Y aparte porque la gente se ha puesto más exigente. Sí, ¿qué exige la gente hoy a ver? Y ya con una botella de aceite y un kilo de azúcar no conformada. ¿Y qué? Y el tipo te pide otras cosas. ¿Qué? Te pide aire acondicionado. Colchones. 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 Y colchones. Y ojo con los colchones, porque antes uno daba unos colchones que eran unos colchones. Y ahora el tipo te dice, Piero. Dame Piero, Sobier. Sobier. Si no son cano, no te duermas. Claro. No te duermas. Porque está todo bastante bien, digamos. Estamos, gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios y a Mauricio. Ay, Dios. Entonces, yo, sí. Exactamente. Sí, aclaro de a qué Mauricio es, porque. Como Mauricio nuestro, presidente actual. Sí. ¿Qué opina usted que va a pasar? Ay, hay un despertar. ¿Ha visto los debates? Sí. Sí. Sí, he visto. ¿Y usted? Ay, me parece que no siguen para nada los debates. A mí me parece. Está bien, que es muy democrático, hay que decir, siento que estamos en la un larga. Que también hace debate y estas cosas. Pero me parece un circo que no sirve para nada. Pero. Porque miente. Pero. Va la gente y miente. ¿Cuál es el? ¿Por qué dice que mienten? Es como ir al psicólogo. Bueno, sí. A ver, tenemos. El psicólogo y las cosas que le digo al psicólogo. Ah, debería ir. ¿Usted le miente al psicólogo? Sí. Pero es, ¿para qué va? Es divertidísimo. ¿Para qué va a pagar? Las cosas que debe creer ese hombre. Se ha hecho un despelote con mi vida. Pero a usted le parece que es negocio. Vengo de correr desnudo por la plaza, le digo. ¿Y qué le dice? Ah, se vuelve loco. Me mando un psiquiatra, me mando otra cosa. Y es solamente yo para entretenerme. Si me va a cobrar, por lo menos me voy a divertir. Claro. Porque te arranca en la cabeza. Con el debate pasa lo mismo. Porque el político miente de por sí. Viste que el tipo es mentirosito. Sí. Porque si dijera del todo la verdad, depende de la... Hemos visto que la medida de la mentira es de acuerdo a la posibilidad de ganar que tiene. A ver. Si tiene mucha posibilidad de ganar, no miente tanto. Por eso, porque está muy jugado de que le piquen el boleto apenas asuma. Ah. Pero si va, viene ya regalado así. Miente. Yo quiero aumento para todo el... El 100% de aumento. A la semana de asumir. Acá no hubo debate. Claro. No hubo debate. No hubo debate. Casi se arma acá en la ULAR. Casi. Se armó, que es distinto, pero por otras cuestiones. Pero casi se arma el debate. ¿Qué pasa? Pero sí hubo debate en la sede de Aymogasta y no fue la hermana del intendente. No me digas. Porque es otra cosa que tenemos acá que nosotros. Aymogasta. Que en la familia siempre te toca gente leida para el cargo. Y hice un debate entre dos que eran medio amigos. O sea, que el debate quedó medio trunco. Es que dicen que supuestamente el que le va mejor en las encuestas es el que se resiste a debatir. El que se resiste al debate. Así dicen. ¿Y usted qué cree? Yo no iría a debatir. Si voy ganando, no iría a debatir. Vengan a la casa, todos nos maten si quieren que conversemos. Pero no. Eso delante de democracia. Claro, estamos tratando de... Ay, la democracia, democracia. Mire cómo nos va con la democracia. No. Por favor. Dios mío. El espíritu de Alfonsín. El espíritu de Alfonsín que me dice. No. Cúmle. Y bueno, porque me estuve quejando de la democracia. Mire, me están haciendo señas que ya estamos. Chao. Que nos tenemos que ir. Y nos vemos el próximo miércoles. Y nos quitamos por desarrollar. No, nada. Y la noticia que íbamos a decir. Nada. Y la posta de las elecciones. Y nos vemos después de las elecciones. El miércoles que viene. Vamos a encontrar con otro gobernador, otro presidente. Y este me deja acá así sin poder decir nada. Y pero el próximo vamos a poder hablar o no. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles por Canal 9 a la 1 de la tarde. Y mientras tanto. No sabemos. Por toda la web. Nos vemos. Chao. Gracias por ver el video